No, no me dejes así Tan solo, tan triste, sufriendo la pena de quedarse Pero no, no te vayas de mí Que si tú te alejas me arranca las venas, me muero por fin Este sufrimiento que hoy me estás dando Me está desgarrando dentro de mí No te vayas de mí, que si tú te alejas Sin alma me dejas, me voy a morir Por favor, haz caso a mí sufrir Y no me quites la vida así Cielo, no te vayas de mí Vamos, viajero No, no me dejes así Que es muy difícil vivir la vida así Por favor, haz caso a mí sufrir Y no me quites la vida así Este sufrimiento que hoy me estás dando Me está desgarrando dentro de mí No te vayas de mí, que si tú te alejas Sin alma me dejas, me voy a morir Pero no, no te vayas de mí Que si tú te alejas me arranca las venas Me muero Me muero por ti Sin alma me dejas, me voy a morir Gracias.